¡Cuidado señora, eh! ¡Cuidado! 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 ¡Que van todos drogados! ¡Agarren bien su bolso! ¡Que aquí hay mucho golpe! ¡Y si van malas rebajas, agüita con los rajas! ¡Soy a ver los mismos al parque! ¡Donde solían! ¡Porque hay muchajerín de mujeres! ¡Puede pegar el vida! ¡En hombros caramelos y en la puerta del colegio! ¡En cada alcantarilla! ¡Acecha la malandrilla! ¡Con tu miedo y lo listo que somos! ¡Haremos un gran negocio! ¡Para nuestro impuesto de protección! ¡Policas de seguros! ¡Compañías de seguridad! ¡Hay que ver cuánta riqueza genera la ruedad! ¡Y otra vez echaron soldar! ¡En el agua mineral! ¡Y el bebé con su liberón! ¡Revienta con un balón! ¡En la plaza Cacilde! ¡Donde iban parejitas! ¡Hoy es un picadero! ¡Donde vuelan palistas! ¡Hoy es un picadero! negocio para nuestro impuesto de protección, pólizas de seguros, compañías de seguridad, hay que ver cuántas riquezas genera la rueda. Pienso en la paz, pa' se rompen los cuernos, entenderá, no puede crecerlo, no. El bandidaje y el ruido herido les tienen al bandido, pienso en la paz, pa' se rompen los cuernos, entenderá, no puede crecerlo. Gracias, el rock no es violencia. Gracias, el rock no es violencia.